¿Sabes cómo diferenciar un huevo de producción ecológica de uno que no lo es? Si no sabes cómo hacerlo, hoy te lo explicamos. Es muy sencillo. La clave está en la numeración que encontrarás escrita en el huevo. El número 0 nos indica que es un huevo de producción ecológica. El número 1 nos indica que es un huevo campero. El número 2 un huevo de una gallina criada en suelo. Y el número 3 nos indica que es un huevo de una gallina criada en jaula enriquecida. Pero esto no es todo. Detrás de toda esta numeración hay un sistema de producción. ¿Queréis saber cómo viven las gallinas? ¿Queréis saber cuáles son los huevos de más calidad? ¿Queréis saber cuál de este sistema de producción respeta el bienestar animal? Todo esto y mucho más te lo contamos en nuestro próximo reportaje de la revista Actualidad Ecológica. Como siempre, elige cómo. Busca la hojita verde.